En realidad no es una enfermedad grave y por lo tanto no se puede decir que sea una amenaza para la humanidad ni nada por el estilo. La razón de que se haya declarado la alerta por parte de la OMS es porque en este momento está protagonizando una epidemia extensa en América y porque se sospecha con bastante fundamento que puede producir malformaciones severas en los fetos cuando la mujer embarazada se infecta durante el primer trimestre. Esta es la razón de la alarma, pero no porque en sí misma la enfermedad que sufren las personas sea grave. No completamente, hay sospechas de que puede ser así, por otro lado tampoco sería muy sorprendente que pudiera hacerlo, pero en este momento aún no hay pruebas sólidas de que esto sea cierto. El virus está presente en semen, esto lo sabemos, pero esto no quiere decir necesariamente que pueda transmitirse por la vía sexual. Ahora habrá que esperar. Bueno, en este momento tenemos como otros países occidentales tenemos casos importados. Gente que ha viajado a los sitios donde se está produciendo la epidemia, esencialmente Latinoamérica, y que se infecta allí y regresa aquí con la enfermedad. Esto es lo que tenemos, llevamos, no recuerdo cuántos casos, pero ya más de una decena, y se calcula que en un año, este año, podremos tener unos cientos de casos importados, pero nada más. En España tenemos bastantes humedales y bastantes zonas de la península que son propicias para el establecimiento del mosquito tigre, Aedes albopictus se llama técnicamente. Lo que sucede es que no es fácil la importación de mosquitos. En este caso tenemos una especie invasora que apareció en Europa en el año 2004 y que luego se ha extendido a 15 países de la Unión Europea, casi todos en el Mediterráneo, entre ellos España. Y sí, ciertamente se ha establecido en el sureste de la península, en toda la cuenca mediterránea, de hecho, y es una zona quizás no de las más propicias, pero sí en las que más fácil se ha establecido, sobre todo por el tipo de urbanización en algunos casos y por el tipo de movimientos de las personas en otros casos. Hay que controlar el vector, yo creo que Murcia, si ejecutan las acciones que se están planeando, puede reducir la densidad del vector a límites en los que el riesgo sea mínimo, pero eso requiere, además de las acciones de los servicios públicos, una acción de la población para eliminar los criaderos que están en terrenos privados, en jardines, en jardines comunitarios, en jardines privados de chales adosados, y que pueden ser una de las zonas a las que los servicios públicos difícilmente van a llegar. Sí, el Ministerio tiene desarrollados todo un plan de protocolos para diferentes aspectos. Uno fundamental es la detección de casos. Si no hay casos en España, aunque tengamos mosquito, no se puede transmitir la enfermedad, porque el mosquito tiene que picar a una persona infectada para poder transmitírsela a otro. Además de los protocolos de vigilancia para detectar los casos, se establecen los protocolos de manejo y gestión de esos casos. Y entre los aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de gestionar esos casos, está el reducir el riesgo de que los mosquitos que pueden transmitirlo, en España están todos en la cuenca mediterránea, piquen a esas personas o que si les pican, sea de la forma menos frecuente posible para reducir la probabilidad de que esos mismos mosquitos luego infecten a otras personas. Además, los servicios de sanidad ambiental, a través de uno de los grupos de trabajo de la Comisión de Salud Pública, que reúne a todas las comunidades autónomas y al Ministerio de Sanidad, están elaborando un plan para el control de vectores. Y obviamente, ahora mismo, el vector prioritario es el mosquito tigre. Ahora mismo, pese a que en algunas zonas de la península hay actividad vectorial, la actividad del mosquito, esta actividad es baja, es muy pequeña, pero podemos desde ya tratar de controlar los criaderos de ese mosquito. Me consta que Murcia tiene varios grupos que están trabajando para informar a la población de cómo se tienen que controlar estos criaderos. Básicamente, es eliminar los puntos de cría, que son lugares donde se puede almacenar agua al aire libre, en zonas sombreadas, frescas, básicamente en jardines que a la población le competen. Son los jardines privados, los pequeños jardines de adosados, los platos de las macetas, los jardines comunitarios en los grandes edificios que los tengan. Y la población no solo es que pueda, es que yo considero que debe. Debemos de trasladar la sensación a la población de que tener un medio ambiente saludable que reduce el riesgo ya no solo de las enfermedades que se transmiten por vectores, por mosquitos, sino de todas las demás enfermedades, es responsabilidad de todos. Los servicios públicos tienen que hacer la parte que les compete, pero un medio ambiente saludable es algo que tenemos que construir entre toda la comunidad.